Vamos a ver cómo guardar nuestros tracks en la nube con MyGarmin. Creamos primero una cuenta en MyGarmin. Vamos a crear cuenta y nos registramos. Una vez que hayamos anotado los datos que necesitamos, creamos la cuenta. Una vez que tengamos creada la cuenta, iniciamos sesión en MyGarmin, en nuestro Basecamp. Ponemos nuestro usuario y contraseña y iniciamos sesión. Y ya podemos ver cómo estamos identificados y conectados. Activamos el almacenamiento en la nube y ya nos aparece ahí la nube con nuestro espacio para guardar tracks en MyGarmin. Llevamos una carpeta de tracks al almacenamiento en la nube y se carga en los servidores de Garmin. Vemos el proceso y se ha completado ya. Ahí tenemos todos los tracks y con doble clic vemos que estamos conectados y sincronizado en esta ventana. Podemos ver el espacio que estamos ocupando y el espacio que tenemos disponible, 150 megas. Si quitamos un track, vemos cómo disminuye la cantidad de espacio ocupado y se sincroniza. Tenemos 150 megas que da para bastantes tracks. Gracias. Gracias por ver el video.